Con más de 61.000 casos hasta el momento, Estados Unidos se podría convertir en el próximo epicentro del COVID-19, según las estadísticas realizadas por la Organización Mundial de la Salud. A pesar de los avances anunciados por el presidente Donald Trump, pero sobre todo de los esfuerzos de médicos y científicos en la nación, la enfermedad continuará avanzando, afirmó Margaret Harris. La representante de la organización también aseguró que a pesar del crecimiento del número de contagios, es posible detener el número de muertos en el país y revertir la trayectoria. En la entrevista, aseguró que la fórmula para lograr un buen avance es realizar pruebas a todas las personas que podrían tener la enfermedad. De esta manera se evitará la propagación. En Estados Unidos ha aumentado el número de casos también de forma exponencial, aunque se ha logrado contener el número de muertes. A pesar de ser el tercero a nivel mundial con más casos, el número de muertes lo colocarían en el quinto lugar después de Italia, España, China e Irán.